Yo participé y gané en el Bingo Chat. Participé y gané con el Bingo Chat del 5. Participé y gané en el Bingo Chat con dos chats que mandé. Lo he hecho para que participen y sigan ganando, que son buenos premios. Participé y gané en el Bingo Chat. Participé y gané con el Bingo Chat del 5.